La labor preventiva y por instrucciones del Ministerio de Gobierno y del Comando General de la Policía Boliviana ha desplegado personal de servicio tomando en cuenta que ha habido o ha existido un evento deportivo el día de ayer habían bastantes personas que han venido del exterior y también hemos detectado personas que estarían realizando actividades delictivas, escándalo en vía pública, faltas y contravenciones ha existido también algún tipo de denuncia por la zona de Miraflores por daños a la propiedad y es por esa razón que hemos trabajado por diferentes zonas, el Prado, Margarita de Lima, Miraflores, también Villa Fátima en este trabajo tenemos 34 personas que han sido en primera instancia arrestadas, 11 son de nacionalidad colombiana tenemos 5 mujeres y 18 varones lo llamativo es que 4 personas nacionales, 3 varones y una mujer estaban en el Prado en poder de estos teléfonos celulares y también pipas artesanales y sustancias controladas, creemos que es marihuana estarían realizando la actividad delictiva del robo de estos teléfonos tomando en cuenta que estaban en grupo y reducían a sus víctimas de manera violenta para poder hacerse de sus pertenencias el grupo de extranjeros estaba por inmediaciones de Miraflores estaban en poder de armas pulso cortantes, teléfonos celulares, pipas artesanales sustancias controladas, también presionamos que es marihuana y bebidas alcohólicas, intimidando a las personas, a los transeúntes haciendo escándalo en vía pública tomando en cuenta que son personas que están visitando no podrían estar realizando este tipo de actividades y menos con este tipo de armas que estaban utilizando para intimidar y las personas que tenemos acá también estarían en poder o perdón, realizando o infringiendo la norma, la 259 esto en un local en la zona de Villa Fátima y otros que estaban por inmediaciones de la plaza de Guino